Música Música Dejamos todo en el ring No digo, lo seguimos, intentamos todo Pero como digo, simplemente la estrategia No nos funcionó esta vez Me concentré un poco de la estrategia Pero simplemente nos queda Regresar, estudiar más la pelea Y ver los errores que cometimos Y volver a pelear con él y regar la revancha Y dar un mejor resultado Bueno, se sabía desde el inicio que categoría de rival Era con el que te enfrentabas Alguien que ganó dos veces el título mundial Un medallista olímpico Es decir, el campeón defensor de estos Panamericanos No era fácil, Kevin No, no creo, eso lo digo Yo y otro amigo ya de Guatemala De vivo en Guatemala, David Moya Siempre admirábamos a Lázaro Álvarez Cuando damos la selección Estamos en el equipo B y el C Y Lázaro Álvarez Y decíamos, wow, los cubanos Cuando andamos a pelear con ellos Era un sueño, en fin de ese Y pues sabíamos, seguimos peleas y todo Sabíamos que era un conveniente muy fuerte Y yo admiraba Te admiro Y respeto bastante Pero esta pelea Tuvimos en respeto su miedo Como digo, fue un honor Le dije que fue un honor pelear con él Y como digo, estoy viviendo para el futuro Pelear con él otra vez Y dar un mejor resultado Como digo, ese momento va a ser Un gran partido para mí No solo yo Pero como digo Es hacer como todo mi equipo Estudiera ahí arriba Como digo, el resto del equipo de boxeo Álvaro Vargas Juan Reyes Eddie Valenzuela Carlos Tomar Dimos una gran pelea de todos Como digo Estos últimos resultados que nos esperaban 5 clasificamos por los Panamericanos Que no se había dado antes Y como digo Y ganamos peleas Y todos Como digo No solo mis resultados Pero también el resultado de ellos Todos hicimos bien Y espero que todos seamos recompensados Bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video